Hola a todos, soy DonPJC y esto es... Esto es GTA V y estamos continuando por donde lo dejamos, justamente por donde lo dejamos en el capítulo anterior No hagas como si no me conocieras, sí, sí, sí Bueno, me estoy comiendo unas galletitas que las tengo por aquí Y nada, pues en los diálogos me las comeré Porque tampoco hay mucho que comentar ya que se está leyendo Bien, hay que ir a la grúa y tenemos que ayudar a JB, ¿no? A JB ¿Tenemos que ir con la chiquilla esta o vamos a pillar el coche? Va a flipar, va a flipar con el coche que tenemos Tonja no camina ni a hablar Quiero un vehículo, vale, vale, vale Pues mira que vehículo tengo Este vehículo creo... Que si lo perdemos, lo perdemos En cambio el otro, si lo perdemos no pasa nada Pero bueno, en fin Vamos hasta allí Franklin Clinton Ah, ¿tenemos que entrar y todo? No, no, sí No, creo que no Tranquilos, tranquilos Que estoy aparcando aquí en doble fila Voy a aparcar un poquito más adelante Porque voy a tener que salir con la grúa Y bueno, tenemos que remolcar algo Eh, pero no sé el qué ¿La chica me acompaña o qué pasa? Madre mía, qué mal pita esto Fin Chiquilla Que te atropello por la espalda Vale, esto será como una especie también de tutorial Para poder enganchar, ¿no? Y tal Que creo que era con la derecha ¿No? ¿Con el círculo? No, con el círculo en la cámara Vale, pues no sé Con qué es Pero bueno Tenemos que ir hacia la derecha Lo cual... ¡Epa! Que voy a darle la cañería Ah, no, ahora para abajo Me cago Ahora para la derecha A ver si se decide Perdón, perdón, señores Debería ser fácil, ¿vale? Oh, cuidado Corre, corre Mierda Lo siento Vea el coche abandonado Genial Pues a ver si nos cuenta Que qué le ha pasado a la chiquilla Dice que ha dejado la droga O eso dice Ha dejado de fumar Supongo de fumar hierba Digo yo Y el otro JB Pues no Sigue fumando Supongo Este tiene que ser el coche Lo que no sé Es cómo hacerlo Usa Vale, yo A ver, ¿cómo que use? ¡Uh, qué bueno! Vale, lo bajamos Ahí ¡Uh, creo que ha quedado enganchado! ¡Uh! Ya está ¡Uh, chaval! Qué grande Qué grande Qué grande Ahora hay que tener bastante cuidado Porque somos de dimensiones más alargadas Y en una curva Pues le podemos dar a otros vehículos Así que bueno Hay que tener un poquillo de cuidadín Aunque me estoy pasando los semáforos en rojo Tampoco me voy a poner aquí Este autobús la he liado Pero bueno Vale, vale, vale Estamos a nada 400 metros Verá con el giro Verá con el giro Verá con el giro Adiós a la señal Venga No sé qué señal era Me parece que era de obra Pero no estoy seguro Vale, hay que ir aquí Vale, tenemos que dejarlo en las zonas que tienen marcada Tal Me cago en 10 Venga, dale, dale, dale Aquí, ¿no? Supongo Pues ya está Mira, lo vamos a poner así Mira Chaval Más bien Imposible, ¿eh? Ahora le damos para adelante No, no, no Pero vamos a ver ¿Por qué no se desenganchan? Ah, vale Porque hay que Vale, vamos a ponerlo un poquito mejor Y Ahí está Vale, genial Pues nada Un placer, ¿eh? Misión superada Pedir favores Genial Espero que mi vehículo siga aquí Aunque me parece que no Porque no lo he visto Así que nada Lo suyo sería pillar un mini o algo Pero tampoco tengo ganas de que continuar ¿Expandir? ¿Eso qué es expandir? Después lo tocaré En fin Vamos a ver a Simeon Recordad que en el capítulo anterior Pues ya tuvimos un enfrentamiento Por lo menos No un enfrentamiento en sí Pero La mar Que es nuestro compañero negro Nos está causando problemas Serios problemas Está matando Está cargándose Bueno, pues Los objetivos que tenemos que hacer ¿No? Las misiones que nos está poniendo Simeon Pues Resulta que Él las está destrozando Así que bueno Ahora vamos Supuestamente a decirle a Simeon Que no hemos conseguido La moto verde La cual es mentira Si la hemos conseguido Pero se la ha quedado la mar Y no solo se la ha quedado la mar Bueno, se la ha quedado la mar Porque matamos Cago en todo Es por el otro lado Siempre es por el otro lado En fin Me cago en Panini Pero bueno Hola señora Vale Por aquí Tenemos que entrar por aquí A lo mejor No puedo pasar por ahí A lo mejor por aquí La S está aquí cercana Así que mira Ahí está Mm-hmm Just go and get it Vale, pues supuestamente Fija el globo este hinchable Qué gracioso Estábamos con la financiación Me encanta Por cierto, hablando de árabe Ya que le han dicho al pobre Simeón árabe Pues tengo que decir, por cierto Me llevaría este coche así por la cara Y me lo voy a llevar, la verdad ¿Por qué no? Tenemos confianza, ¿no? Somos un hijo para él Un hijo negro para él Así que bueno Hablando ya de lo de árabe Yo he llegado a responder comentarios en árabe O sea, ha habido comentarios Hay alguien, un señor árabe Que me ha puesto un comentario Bueno, me puse en el anterior canal Un comentario en árabe Flipas No me acuerdo de lo que ponía Pero bueno Con el Google Translator este Pues lo puse ahí Y le contesté en árabe O sea Flipas Además tuvimos una conversación Me parece que llegamos a tener una conversación O algo En algunos otros vídeos Pero bueno Simeón está aquí Vamos a ver qué quieren Oh, he descubierto que se ha quedado la moto No me da tiempo a leer No Por eso chicos Os recomiendo Que no Que no salteis los demás No me lo creo No me lo creo No me lo creo No, tío No Bueno, pues nada Hasta luego el coche Me cago en Panini En su madre En todo Fijaos cuántos minis Este viene también para acá Es muy copiota, ¿no? Eres muy copiota, ¿no? Eres muy copiota Pues venga, fuera, chaval Fuera del coche Venga Y nos vamos nosotros Espero No te viene a por mí No, no No te huye Espero que lo atropellen En fin Ups, chaval Como pobrecito Creo que el niño rico Que nos ha hablado Creo que va a ser el hijo Del protagonista del juego De supuestamente Sí, sí, sí Casi seguro, ¿eh? Es aquí Es aquí Genial Vamos a entrar por la puerta Muy bien, Pablo Vamos a entrar por la puerta Gran comentario No, no Pero vamos a entrar bien Vale Vamos a entrar por encima de la puerta Elimina al jardinero L3 Cuando esté en modo Hará menos ruido al moverte Y además el que está con el No sé cómo se llama eso Pero bueno El aspirador de hoja Para acercarte Cuando hayas desarmado A ver Cuando hayas desarmado Mantén pulsado L2 Pulsa círculo Para noquearlo Toma Chaval Lo he dejado inconsciente Perdido Madre mía Creo que Su trabajo Debería ser Mucho mejor pagado En fin Estamos en modo sigilo A lo mejor podemos Entrar por aquí No me gustan nada Las franjas estas Fijaos No sé si las notáis Las sombritas estas Que hay Pero bueno Mi personaje solo está Abriendo el garaje Espero que no nos encontremos Con nadie La verdad Hola No estabas abriendo el garaje Hace un momento Compañero Vale Tendremos que entrar Por la casa Espero que no nos vea nadie Aquí estaba la entrada Genial Esta No A lo mejor tenemos que hacer parkour Pero no podemos llegar ahí arriba Ah no sé Bueno y aquí arriba No sé No sé Bueno me voy a quitar del modo sigilo Que es un poco Molesto Y vamos a correr Un poquete Por aquí no hay ninguna puerta Y por aquí tenemos un coche Pero este no es el Adecuado Para llegar a la ventana abierta Oh Ahí está Genial Tenemos que Subirte encima del coche Oh No me acordaba que Que el protagonista Tenía también una hija Jim Jim se llama el chaval Es increíble tío El juego es increíble Vale Cuidado Cuidado Vale Está uno aquí a la izquierda En su Oh chaval Madre mía Pero que tele Pero que maldita tele Tú Madre mía Solamente necesita Ahí una chica al lado Que le esté así Vale Chaval 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 Pero madre mía Que telaca Que todo Chaval Yo también quiero eso En fin Vamos a bajar Porque hay que ir al garaje Y la chica Está ahí atrás Hablando Con su novio O quien sea El otro día Le pillé cascándose Con las fotos De mis amigas Oh Cuidado Ostras chaval Esta Es la mujer Y ese creo que es el entrenador O algo Uh chaval Vale Por aquí no tenemos que ir Seguro Cuidado 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 Corre Corre Vale A ver Creo que tenemos que ir por ese pasillo Pero me da bastante miedo Uh Que están haciendo Madre mía Como le enseñé Ahora es el momento Ahora es el momento Por aquí Si Aquí es Vale 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 Supongo que tendremos que abrir primero esto Desde este lado Hay un interruptor Supongo que será este No Pues no Y aquí Tampoco Pues a lo mejor es subirnos ya en el coche Y ya directamente pues Funcionará todo ¿No? Lleva el coche Si Es automático O sea Detecta cuando una persona Se ha sentado en el coche Y esto también lo detecta Fijaos El coche no puede ser más Tampoco es feo del todo Pero vale Vamos a intentar hacer el menos daño posible Nos llama Simeón No sé muy bien lo que ha dicho He leído algunas cosas Pero Es que no puedo leer las frases enteras Y eso me da un coraje Por cierto No me gusta esta Oh No puedo cambiar de cámara Que lastima tío No Me cago en tu madre En fin No pasa nada Tranquilidad Yo cuando conduzco No me pongo así tan violento Hombre Si me dan Si me dan Si me llegan a dar al coche Hombre Violento no me pondría Pero Fliparía el nota En fin Vale Seguimos Y el nota nos sigue apuntando Con el arma Flipo yo ¿Eh? ¿Eso es el lugar? Sí, es el lugar Man Oh Drive into Right through the fucking window And fast I'll put two rounds In the back of your skull And do it myself Man You can't be for real I look like a fucking joke En vista El escaparate Del con Oh Ho 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 No No ha cargado muy bien Pero bueno Este tío está flipando ¿Qué te estás haciendo? Mr. Sammy No es exactamente difícil Yo siempre me quedo grande Para un trabajo bien hecho Me voy a salir de aquí Oh Y me da dinero Genial Oh Hemos cambiado de Oh Genial Vamos Vamos Opa ¿Dónde ibas tú? Mierda Mierda ¿Dónde ibas tú? No, no, no Toma chaval Que no tienes ni tres puñetazos Y ese es el primero Y este es el segundo Vale, vale A lo mejor tienes más de tres puñetazos Me cago en diez No, no me Que no me des chaval No Aparta 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 He dicho Que apartes Me cago en diez Toma chaval Toma Me cago en diez Que, que, que Me da siempre cuando le voy a dar Si Esquivo Y toma Que ¿Cómo te has quedado tú? ¿Eh? ¿Eh? A la vez de mierda Estoy, estoy ahora jugando con el panel Con el papel Perdón O con el rol Aumenta la estadística de fuerza Vale Epa Si Toma chaval Toma Oh También sabes esquivar No, pues yo también Yo también Y esquivo bastante bien Me cago en diez Es decirlo Y pillar No, 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 no No Pilla Pilla No Uh, chaval Quería que moría Tornada ¿Vale que no Esquipo ¿Vale que no Tornada Panece ¿Vale que no Toma Tornada A nombra Tornada Joder, que grande, el Michael No me hagas tener que volver aquí Nos ha llamado racista Pero bueno Suburban, muy bien, muy bien Pues, chaval, y hemos cambiado De personaje, expandir Que es expandir, vamos a probar Ah, amigo, vale, vale Intocable, tiempo de misión Que hemos tardado la misma vida Creo, ¿no? Progreso, pues, 67 Ya, ya lo haré No, no creo que la vuelva a hacer Para completar el 100% No creo Ya puedes cambiar entre Michael y Franklin Mantén pulsado el de esto Para... Uh, chaval Y esta bolsa de patatas soy yo Mi personaje principal Que ahora mismo está con la bolsa de patatas Pero bueno En fin O eso es que es muy feo Eh, tenemos a este Tenemos a mí mismo Pero no me enseñan las estadísticas Está, en serio El juego es que está genial Fijad las estadísticas Como van cambiando De sigilo Yo tengo más sigilo Obviamente también tengo más Experiencia Supuestamente Aunque al negro le dan más fuerza Menos tiro Más conducción Más capacidad pulmonar Vale Bueno Más resistencia Vale Vale Bueno Dentro De los parámetros De los normalmente Sudafricanos Y demás Que tienen Son mejores No corriendo Nada de racismo Ni nada Pero son mejores Corriendo Y demás Así que bueno Creo que lo voy a dejar aquí Creo que lo voy a dejar aquí Está bastante bien Un video cortito Rápido Sencillo Y ya en el siguiente Pues jugaremos con Michael Que la verdad es que está Está potente Está madre mía Amanda ¿Quién es Amanda? Te compraste la pista Uh perdón señora Que me he equivocado de botón Que me he equivocado de botón A ver Amanda Michael Te compraste la pista ¿Cómo? Te compraste la pista Por no Pero no la usas Es que Es que no saben escribir Cada vez controlo más La bola Y agarro mejor La raqueta El entrenador Me da mucha caña Besos Eso díselo sobre todo A nuestro amigo ¿Cómo se llama? Nuestro amigo Franklin ¿No? Que lo ha visto Lo ha visto con sus propios ojos Uy uy Ese coche Este coche me gusta mucho En fin Espero que os haya gustado A ti también señor Espero que te haya gustado Y nada Hasta más ver Adiós